Saúl El Canelo Álvarez asegura que el próximo sábado BJ Saunders no va a tener excusas. ¿Qué tal fanáticos del boxeo? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo del boxeo profesional en español. En este video vamos a estar hablando sobre el combate entre Saúl El Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejas la campanita para que actives las notificaciones y de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros videos. También, si te gusta lo que estamos haciendo aquí en Liga Combate, considera darle un pulgar arriba a este video ya que ayuda mucho a este canal. Finalmente, luego de muchos años de espera, vamos a poder ver el combate entre Saúl El Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders. Como muchos de ustedes saben, este combate está tratando de concretarse desde que ambos hacen campaña en las 160 libras y hasta el momento no habían sido capaces de lograrlo. Pero, ¿qué manera de regresar? Luego de más de un año, con restricciones, cero público o público limitado, por primera vez, Eddie Hearn logró concretar un combate con más de 70 mil personas en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el combate. Sabemos que este combate está plagado de controversias. Recientemente, Billy Joe Saunders dijo que no iba a pelear si no le conseguían el cuadrilátero que deseaba, que tuviera 22 pies adentro de las sogas. Eso es bien importante, ¿no? Sabemos que el tamaño general, si el ring es de 24 pies, dentro de las sogas tiene 22, porque hay dos pies de distancia entre las sogas y el borde del cuadrilátero. Pues luego de una larga e intensa discusión, finalmente Canelo dijo, sí, yo no tengo problema, que tenga el ring que quiera, el resultado será el mismo. Y eso es bien importante de cara a este combate. Como habíamos discutido en un video anterior, el tamaño del cuadrilátero sí es importante. A Canelo, un pegador natural, le conviene un ring más pequeño, donde tiene que desplazarse menos para tratar de conseguir a su oponente. Mientras que un peleador como lo es Billy Joe Saunders, elusivo y con mucha movilidad, definitivamente le favorece el cuadrilátero más grande. Ahora vamos a analizar a cada uno y ver verdaderamente cuáles son las mejores herramientas. Vamos a empezar con Billy Joe, quien se conoce por ser un boxeador muy elusivo. Billy Joe Saunders no es conocido por tener una gran pegada o por poseer un poder de knockout fulminante. Ahora, lo que sí posee es un gran movimiento de piernas y un desplazamiento increíble. Creo que su mejor combate hasta la fecha fue cuando enfrentó a David Lemieux, donde pensábamos todos que el poder de David Lemieux iba a ser mucho para Billy Joe Saunders. Y en esa noche nos probó estar equivocados. Desde ese combate, muchas personas creen que Billy Joe Saunders tiene todo lo necesario para vencer a Canelo Álvarez. Pero cuando tú miras a Canelo, Canelo no es el mismo que fue en las 154 libras. Canelo se desplaza mucho mejor, tiene un movimiento de cabeza impecable y su defensa es una de las mejores en cualquier división. Entonces cuando nos ponemos a observar este combate, verdaderamente es uno muy interesante. Porque es el típico combate del gato y el ratón. Constantemente, Canelo va a estar persiguiendo a Billy Joe Saunders y Billy Joe Saunders va a tratar de ser el más elusivo, el más escurridizo sobre el cuadrilátero. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo Billy Joe Saunders será capaz de mantener este ritmo de pelea? ¿Por cuánto tiempo será Billy Joe Saunders capaz de esquivar los duros golpes de Canelo Álvarez? Sabemos que Canelo constantemente le gusta mermar a sus víctimas con golpes al cuerpo y presión constante. Entonces me interesa demasiado este combate porque tenemos que entender que Canelo sabe cortar muy bien el cuadrilátero. Esa era una de las razones por las que sus combates ante Gennady y Golovkin son tan interesantes. Ambos son excelentes cortando el ring para su oponente. Entonces, ¿cómo se ha preparado Billy Saunders para evitar ser acorralado por Canelo Álvarez y finalmente posiblemente noqueado? Sabemos que el tamaño del cuadrilátero es vital para Billy Saunders y ya que lo consiguió, tiene que utilizarlo al máximo si quiere escapar el poder de Canelo Álvarez. Ahora, no podemos restarle mérito a la defensa de BJ Saunders, quien ha demostrado tener la capacidad de hacer que sus oponentes fallen con gran facilidad. Entonces, todo ese tipo de cosas te ponen a pensar qué puede suceder en este combate. Ahora, cuando miras del lado de Canelo, no tenemos que hablar mucho, ¿no? Conocemos el poder de Canelo, conocemos su elusividad, su pegada y su capacidad de subir con poder a otras divisiones. Señores, subió a la 175 y noqueó a Sergey Kovalev. Entonces, tenemos que respetar el poder del Canelo. Recordemos que el Canelo ha logrado grandes cosas en muy poco tiempo y todavía está en una muy buena etapa de su carrera de cara a este combate con Billy Saunders. Algo que me gusta resaltar sobre el Canelo, que no he visto a nadie decirlo. De sus últimos 10 combates titulares, de los últimos 10 combates titulares del Canelo, 7 han sido disputando el título de su oponente. Entonces, esto merece ser resaltado. Canelo Álvarez todavía tiene la mentalidad de un retador y eso es algo poco común en esta altura del boxeo. Pero, Canelo constantemente está buscando competir con el mejor en la división en la que está haciendo campaña. Abiertamente ha dicho que sus intenciones son unificar las 168 libras. Luego de que unifique las 168 libras, está dispuesto a hacer lo que sea. Sí, cuando digo lo que sea, es posiblemente concretar esa trilogía con Gennady Golovkin. Canelo lo ha dicho abiertamente que no se opone a ella, pero que en estos momentos su prioridad es capturar todos los títulos en las 168 libras. Y eso es lo que va a estar intentando cuando rete a Billy Saunders este sábado. Obviamente, todos los títulos están en juego. Pero siempre Canelo continúa buscando boxeadores con títulos para tratar de sumar fajas a su nombre y seguir conquistando divisiones. Independientemente de tu opinión sobre Saúl el Canelo Álvarez, tienes que reconocer lo grande que es esto. Son muy pocos los boxeadores activos que tienen el valor de continuar subiendo división y enfrentando a los campeones establecidos. Sabemos que llevamos años esperando que Errol Spence y Terence Crawford se enfrenten finalmente para determinar quién es el mejor 147. Gracias a Dios, ese no es un problema que tengamos en las 168 libras. Canelo y el resto de los campeones están dispuestos a enfrentarse. Es simplemente concretar los combates y que haga sentido para todas las partes. Es un combate sumamente interesante. Tenemos la elusividad y la defensa de Billy Saunders, pero tenemos la agresividad, el poder y la defensa también de Saúl el Canelo Álvarez. Entonces, me interesa mucho este combate que llevamos esperando por muchos, muchos años. Pero como siempre, lo más importante es tu opinión. ¿Qué opinas tú de este combate? ¿Quién crees que tiene las herramientas para salir victorioso? ¿Y por qué vía? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal y será hasta el próximo video.